Sentimental, Sentimental Wey, wey, que es lo que, que es lo que Sentimental en la casa, una vaina Ya, y usted, como le da con la música Me está yendo bien, gracias papá Dios Papá Dios, ahora me está poniendo todo Hoy en día, en diciembre, en enero Y en todo, en todos los días Estoy tocando fiestas, gracias papá Dios Pero ahora mismo, usted que quiere romper, ya Yo estoy rompiendo, gracias papá Y él me está dando las fuerzas, yo sigo escribiendo Los míos, porque en verdad, en verdad Lo que tiene es letra y eso es lo que estoy tirando Para adelante, ¿me entiendes? Ya, pero yo quiero ir como Un chino sin música, o sea, en voz No, pero eso Yo no tengo que, que diga, que complejarme Mucho, porque en verdad, lo que he improvisado Sacar en voz, yo hago eso Porque de eso nací y tengo un don para eso Gracias papi, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que darle juego Yo le meto como quiera Ok Y la música Vamos a darle para allá DJ, suéltame una baila Yeah Set a metal en la casa Una vaina guacha Haciendo vaina baja, ni mi di Yo sé que me tengo en voz, ni mi di Mami, suelta todo ser, suelta todo En verdad, tú sabes que yo tengo el yo Nadie es como uno, nadie como uno Demasiada, con todas tus sabayuno ven para acá que te comandas, en el colombio estamos ratatas, una tal planeta que usa megancha, y a tu coño nadie me la va a quitar, mami suelta, 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 no le valian na, suelta, 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 no le valian na, no le valian na, yo te comandas, ven para acá vamos a ver un cujaná, la verdad verdad yo soy brazo, la tatáforo en el colombio, ellos quieren tanto, no le valian na, yo tengo que irte con barcar, lo que pasa es que esta vaina yo te la voy a quitar, tu sa' oca' que tu te veas bien, bien, y yo te guata hombre, que yo no le paro porque tu no le parao, esa tipo de gelo, yo siempre la mangao, la verdad verdad su padre yo le doy locao, porque tiene el que te deje en el video siempre he metao, mira que lo que es mami, mira que lo guau, que yo no le paro, tu tampoco le go para, venga, entonces, que ya pa' acá, que esa vaina anda, ta 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 ta, mami suelta, 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 no le valian na, suelta, no le valian na, suelta, no le valian na, que te guau, que te guau, que te guau, que te guau, mangao, suelta, no le valianna, suelta, no le valian na, suelta, no le valian Na, que te guau, que te guau, que te guau, mangao, yo te va La verdad, verdad, yo te voy a asegurar En esta puerta yo no te puedo soltar Porque tú sabes que lo mío baja calidad Tienes que entender que yo no soy un rellonero Mira mamita, yo no veo ningún cuero Yo lo que me mire, nunca sigo pa' caerero Pero contigo mi amor, tú sabes que es sincero Suelta, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Que te cua, que te cua, que te ponga acá Suelta, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Sonido, tóna de paiana Suelta, tóna de paiana Ya tú sabes que es lo que este Dime, cada limBN